Hace unos minutos vivimos un momento emotivo, impactante, sorprendente, desconcertante cuando Joseph Amado, por una decisión de vida, una decisión profesional, abandonó la competencia. Sabemos, Joseph, que esa carrera que emprendes y esa decisión que salió desde tu corazón es la más acertada y que vas a tener una carrera llena de éxitos. La competencia continúa. Aquí hay cinco participantes que ya están en la final, pero dos de ellos van a llegar en condición de amenazados. Vamos a llamar a la doble hoy de J. Lowe. Acércate, por favor. Señor Cacela, en el caso de la doble de J. Lowe, la decisión de los miembros del jurado que hoy han tenido bastante trabajo fue unánime o dividida. Unánime. Unánime. Esa decisión unánime dice que pasa directamente a la final o llega en condición de amenaza. ¡A la final! ¡A la final! ¡A la final! Le recuerdo, le recuerdo mi Twitter, es arroba lb797. No lo voy a revisar, sino como hasta las dos de la mañana, por si acaso. Soyla, por favor. ¡A la final! Antonieta, en el caso de Soyla, que hoy hizo un doble trabajo, ¿la decisión fue unánime o dividida? Fue dividida. ¡Dividida! Esa decisión dividida. Dice que... Soyla pasa a la final o llega en condición de amenaza a la última gama. Son dos personajes, estoy en dos decisiones, ¿estámos? Pero no. ¡Pasa a la final! ¡Mr. D! Samo, yo de verdad te admiro nada más por lo trabajoso del vestuario que a ti te toca. ¿Ah? ¡Eh! ¡Ah! Eso no lo voy a decir, eso es un chiste, no lo voy a decir. Ok. Eh... Señor Bainilla. Eh... bueno... De aquí elante, ¿no? No, está así, sí, 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 vale. Va pensando ahorita. ¡Oh! ¡Los hombres! Ok. Quiero mandarle... Ya, a ti, a ti continúa, quiero mandarle besos a Vivianita, mi amor. De parte del Moreno Michael, tranquila que estoy pura de echar el bromo, ok. ¡Ay, mía! Y por supuesto, parte mía, claro. Y también del... ¿Cómo se llama? De la autoridad. De la reina, para mi reina. Para mi reina, sí. ¿Ya? ¿Terminaron los besos? Está bien, está bien. Ok. Eh, no, arroba el Moreno Michael. Este... Ah, te voy a llamar a Viviana. ¿Vas a seguir, vaya? ¿Ya? Ok. En el caso del doble de Lady Gaga, ¿la decisión fue unánime o dividida? Mira, la decisión... Y esto es dificilísimo, oíste. No te metas en... Que nadie se meta a jurado, nadie. Este... Eh... La decisión fue... Dividida. Dividida. Esa decisión dividida pone al doble de Lady Gaga. ¿En condición de amenaza para la final o va directamente? Eres excelente, pero lamentablemente va amenazado para la semana que viene. ¡Viscery! Jenny y Michael. Uno a cada lado, por favor. ¿Puedo romper? Bueno, no voy a... Esto está muy bonito, no voy a romper. Ese es esto de los dos participantes. Profesor Euronava. Déjame hablar. Eh... ¡No me estoy tomando la boca! ¡No me estoy tomando la boca! Eh... Siéntate. ¿Cuinto? Sí. Ok. Bueno, profesor. Esto está difícil. Uno de estos dos participantes... ...va directo a la final. El otro... ...llega en condición de amenaza. Está en sus manos. Voy primero. Con las decisiones. En el caso del golpe de Michael Jackson, la decisión fue unánime o dividida. Nuestra decisión fue... ...dividida. Dividida. En el caso de Jenny Anzola. Hoy además interpretó dos grandes divas del sol. ...la decisión fue unánime o dividida. Nuestra decisión... ...fue unánime. Bien. Profesor Euronava. ¿Cuál de estos dos participantes... ...llega a la final... ...en condición de amenazado? Ante todo quisiera hacer hincapié en decir lo difícil que es para nosotros tomar una decisión en este momento. Porque independiente de lo que diga Manolo, ya por eso para decirle al profesor Manolo que yo no invito a nadie. ...todos son excelentes. Esa es la opinión más justa, más respetuosa y más profesional. Uno de ustedes tiene que ser amenazado y continuar la otra persona en la competencia. ¿A quién digo primero, señor Leo? ¿Quién está en condición de amenaza? Por favor. ...está amenazado... ...Michael Jackson. ¿José? ¿Jenny? ¡Hasta ahora! ¡Quiero aclarar esto! ¡Quiero aclarar esto! ¡Atención! Bueno, quiero aclarar algo. Los cinco participantes que están sobre el escenario en este momento, son los cinco finalistas que van a la gran final. Cuatro de ellos disputarán el primer lugar. ...y uno tendrá que salir de los dos amenazados. Hay solo, hasta ahora, tres puestos seguros, que son el de Jenny Anzola, el de Zoyla y el de Endrina. Lo demás veremos. ¡Señor Henry Silva! ¡Aplausos! ¡Chámonos! ¡Leo!